El ator David Cepeda que actualmente protagoniza la segunda temporada de La Doña con Araceli Arámbula, Dana Paola y Carlos Ponce regresa a Televisa. David Cepeda tendrá una participación especial en la telenovela Médicos Línea de Vida en la que retomará su personaje de Ricardo Bustamante. Este personaje es parte de Por Amar Sin Ley, lo que significa que hará un crossover. El personaje de Ricardo se integrará a la historia de Médicos en un proceso judírico y una batalla legal, pues al parecer algunos médicos se meterán en problemas y Ricardo será quien los ayude a resolverlos. Esta es la segunda ocasión en la que se verá un crossover de Médicos Línea de Vida y Por Amar Sin Ley. El primero ocurrió cuando Vitoria y Roberto se sumaron al caso de Regina Villaseñor. Déjanos un comentario si te gusta la idea de que personajes cambien de telenovelas. Dale like al video y suscríbete.